Aquí tienes 100 datos curiosos. 1. Los tiburones han existido durante más tiempo que los árboles. 2. Las abeillas tienen 5 ojos. 3. Un rayo es 5 veces más caliente que la superficie del sol. 4. La gran muralla china no es visible desde el espacio sin ayuda. 5. Los canguros no pueden saltar hacia atrás. 6. La sangre de los cangrejos de herradura es azul. 7. Los caracolos pueden dormir hasta 3 años seguidos. 8. Las huellas dactilares de los koalas son tan parecidas a las humanas que pueden confundir a la policía. 9. Las jirafas no tienen cuerdas vocals. 10. El chocolate era utilizado como moneda por los mayas. 11. En promedio, los humanos comparten el 60% de su ADN con los plátanos. 12. Un día en Venus dura más que un año en Venus. 13. El punto más profundo del océano es más profundo que la altura del monte Everest. 14. El corazón de un camarón está en su cabeza. 15. Los koalitos de mar macho son los que quedan embarazados. 16. Los helafaantes no pueden saltar. 17. Los pulpoos tienen 3 corazones y sangre azul. 18. El nombre completo de los ángeles es el pueblo de Nuestra Señora la reina de los ángeles del río de Porciúncula. 19. Las cebras tienen rayas únicas, como las huellas dactilares humanas. 20. Los gatos tienen más fiusos que los humanos. 21. Las mariposas saborean con sus pies. 22. Las cucarachas pueden vivir varias semanas sin cabeza. 23. Un cocodrilo no puede sacar la lengua. 24. Las estrellas de mar no tienen cerebro. 25. Hay más formas posibles de barajar una baraja de cartas que átomos en el universo conocido. 26. Los cerdos no pueden mirar al cielo. 27. Los pingüinos tienen adilas. 28. Los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. 29. Los erisous pueden caminar y correr a la edad de 3 semanas. 30. Las ranas pueden ver en todas las direcciones al mismo tiempo. 31. El cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. 32. Los delfines tienen nombres propios. 33. Las moscas domésticas viven aproximadamente un mes. 34. En Júpiter y Saturno llueven diamanteis. 35. Un solo cabello humano puede soportar 100 gramos de peso. 36. Los flamencos se alimentan con la cabeza al revés. 37. Las arañas pueden comer hasta el 20% de su propio peso en un solo día. 38. Los seres humanos comparten aproximadamente el 98% de su ADN con los chimpancés. 39. La miel nunca se echa a perder. 40. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. 41. Las avestruces tienen ojos más grandes que su cerebro. 42. Los peces payasos son hermafroditas y pueden cambiar de sexo. 43. En la luna de Saturno, Titán, hay lagos de metano líquido. 44. Los plátanos son ligeramente radiactivos debido al potasio. 45. El corazón de una ballena azul es tan grande como un automóvil. 46. Las arañas no pueden volar, pero algunas pueden volar usando la seda como paracaídas. 47. Las plantas también pueden escuchar vibraciones. 48. Las primeras máquinas expendedoras en la antigua Grecia vendían agua bendita. 49. En la Antártida no hay osos polares, solo viven en el Ártico. 50. El vino tinto puede mejorar la salud del corazón cuando se consume con moderación. 51. El monte Everest sigue creciendo aproximadamente 4 milímetros al año. 52. Los camelos tienen 3 párpados para protegerse de la arena. 53. Las ratas pueden reír cuando se les hace cosquillas. 54. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. 55. Las cebras y los caballos pueden aparearse y dar lugar a un cebroide. 56. El Empire State Building tiene su propio código postal. 57. El agua puede hervir y congelarse al mismo tiempo en condiciones extremas. 58. Las hormigas no tienen pulmones. 59. Un gato tiene 32 músculos en cada oreja. 60. La lengua humana tiene aproximadamente 10,000 papilas gustativas. 61. En Marte, los días duran 24 horas y 37 minutos. 62. Las serpientes pueden dormir hasta 3 años sin comida. 63. El aguijón de una aveilla muerta puede seguir picando. 64. Los koalas tienen huellas dactilares que son casi idénticas a las humanas. 65. Las ballenas jorobadas cantan canciones complejas que pueden durar horas. 66. Las libélulas son uno de los insectos más antiguos, existiendo desde hace más de 300 millones de años. 67. La torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta en verano debido a la expansión térmica. 68. Las hormigas pueden cargar hasta 50 veces su peso corporal. 69. El coral es un animal, no una planta. 70. Los pulpous pueden cambiar de color para camuflarse en su entorno. 71. El corazón de un colibrí puede latir hasta 1,260 veces por minuto. 72. Los pingüinos pueden saltar hasta 2 metros de altura. 73. La orina de los gatos brilla bajo la luz ultravioleta. 74. Las madusas no tienen corazón ni cerebro. 75. La lengua de un camaleón puede ser el doble de larga que su cuerpo. 76. Las cucarachas pueden vivir sin comida durante un mes. 77. Las semillas de manzana contienen cianuro en pequeñas cantidades. 78. Los tiburones pueden oler una gaata de sangre en 100 litros de agua. 79. La estrella de mar puede regenerar sus brazos. 80. Las orcas no son ballenas, sino delfines. 81. Las termitas nunca duermen, trabajan las 24 horas del día. 82. El hielo en Marte es en su mayoría dióxido de carbono, no agua. 83. Las ardilas pueden encontrar comida enterrada usando su memoria espacial. 84. Los camelos pueden cerrar sus fosas nasales para evitar que entre arena. 85. Las cebras duermen de pie. 86. El monte Fuji es un volcán activo. 87. Los peces pulmonados pueden sobrevivir fuera del agua durante meses. 88. El tiburón de Groenlandia puede vivir hasta 500 años. 89. Las tortugas marinas pueden nadar miles de kilómetros para poner huevos. 90. El cerebro de un pulpo está distribuido por todo su cuerpo. 91. Las arañas pueden consumir su telaraña y reciclar la seda. 92. Los gatos pueden rotar sus orejas 180 grados. 93. Los kibalitos de mar se aparean para toda la vida. 94. La miel es el único alimento que no se echa a perder. 95. Los leones pueden dormir hasta 20 horas al día. 96. Los humanos tienen aproximadamente 2,000 sabores diferentes de papilas gustativas. 97. Los árboles pueden comunicarse entre sí a través de las raíces. 98. Los ojos de los búhos no pueden moverse, tienen que girar la cabeza. 99. Los perros tienen un sentido del olfato entre 10,000 y 100,000 veces más agudo que el humano. 100. Las mantarrayas pueden volar, fuera del agua con saltos acrobáticos. Espero que estos datos hayan sido interesantes y entretenidos para ti.